Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de inflamación de las mucosas. Entonces, pues, entremos en detalle. Los sistemas respiratorio, digestivo y urogenital. Están recubiertos por una mucosa húmeda, ¿no? Una mucosa. Que es la que se comunica con el exterior. Alimentos, aire. Entonces, por lo tanto, es una primera barrera y defensa del organismo. Es una protección frente a infecciones y otros agresores externos. Bien, está estudiado que esta mucosa dispone de un tejido linfoide asociado. O sea, un tejido linfoide asociado que forma parte del sistema inmunitario. Entonces, es capaz de detectar y reaccionar frente a una agresión, produciendo, si es necesario, una respuesta inflamatoria, que es de lo que estamos platicando. Entonces, pues, la mucosa queda en resumen, que es la primera barrera y defensa del organismo, porque detecta, pues, los gérmenes, otro tipo de agresores, el polvo, irritantes y demás. Y, por lo tanto, puede frenar, atajar la entrada de cualquier germen o cualquier sedimento, cualquier olor. Porque ahí está para detectar, entonces, este recubrimiento, que así se llama, mucosa. Capaz de detectar y reaccionar. ¿Qué es lo que va a producir? Una inflamación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de inflamación de las mucosas, o sea, cuando están inflamadas, ya entendimos el porqué. Es una manera de reaccionar defensivamente para proteger, que no ingresen intrusos dañinos. ¿A dónde? Recordemos, al sistema respiratorio. ¿Sí? Y a respiratorias, claro. Al sistema digestivo. Y también al urogenital. ¿Sí? Todos dan al exterior. Pero están protegiendo. Detectan. Como aduana, ¿no? Avisa. Y se cierran las puertas. En este caso, pues, se hincha. Se inflama. Entonces, las mucosas son el revestimiento interno, húmedo, que tienen todas las cavidades y vísceras huecas. Claro, que se contactan, de alguna forma, con el exterior. Todo el aparato respiratorio, desde las fosas nasales hasta los bronquiolos, tienen mucosas. En el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. O sea, de inicio a fin, tienen mucosas. Y el aparato geniturinario, desde la uretra hasta los riñones. Las mucosas presentan una barrera protectora, que es la mucosa. Entonces, la inmensa mayoría de las sustancias que entran a nuestro organismo, o que tienen interacción con él, pues, tienen que pasar a través de las mucosas. Entre estas sustancias, pues, hay microorganismos, ¿no? Gérmenes. Entonces, hay agentes contaminantes, claro. Hay alérgenos. Los alimentos también, bueno, pueden tener componentes beneficiosos, pero también pueden tener componentes perniciosos, ¿no? Que esté descompuesto el alimento. O que tenga sustancias que pudieran provocar un daño al organismo al ser ingeridos como alimento, como comida. Entonces, se contactan estos elementos que ingresan, buenos y malos, ¿no? A través de las mucosas de nuestro cuerpo. Es por eso, ¿no? Que en este lugar, donde están ubicadas las mucosas, es en este lugar donde el sistema inmunitario discrimina, ¿no? Selecciona qué pasa y qué no. Puede haber agentes inocuos, ¿no? Que no dañan. Algún nutriente, pues, igual. Tiene foco verde. Pero también hay algunos elementos que pueden generar alteraciones. Por ejemplo, los contaminantes. Entonces, de inmediato se inflaman las mucosas. Para que no penetren, para que no ingresen, para que se queden fuera. O bien, a través de su mecanismo biológico, pues, digamos, muy especial, los arrojan al exterior, a los contaminantes. En el caso de los linfocitos de las mucosas, en caso de que los linfocitos de las mucosas detecten gérmenes, o detecten moléculas dañinas que causan la afectación a nuestro organismo, entonces el sistema inmunológico se va a activar y se va a desencadenar una respuesta inflamatoria de las mucosas. O sea, de inmediato, ¿no? Se da la alarma y se frena y se detiene. Y sí, tenemos inflamación. Todo pasa, por ejemplo, cuando el aire es frío. Se inflaman las mucosas. Se agregan moco para proteger la irritación, la inflamación y la entrada, pues, de gérmenes, que virus, que bacterias, lo que sea, que está tajando. Entonces, es una mecánica defensiva. No es una enfermedad, si lo tratamos como una enfermedad. Pues, definitivamente, vamos a tener error en la solución. Porque no es una enfermedad. Hay que buscar que lo esté irritando a este sistema de defensa, ¿no? Las mucosas, que es lo que está irritando, pues, para que aportemos, ¿no?, soluciones. Nos alejemos del elemento que está causando la irritación. Puede ser un alérgeno. Puede ser una sustancia que irrita. Algún químico, algún olor, algún humo. Y, claro, los gérmenes. Entonces, si no se está protegiendo. Por lo tanto, las mucosas que, en resumen, pues, coadyuvan o son parte del sistema inmune. Y está activo. Porque si no se irritaran o no se inflamaran con la presencia de alguna sustancia dañina que, al ingresar a nuestro cuerpo, pueda provocar enfermedad, entonces, si no se inflamaran las mucosas, entonces no estarían funcionando. ¿Cuál es su labor? Defender. Entonces, se va a producir, se va a activar, se va a desencadenar una respuesta inflamatoria en las mucosas. Lo cual es correcto, ¿no? Pero a veces lo vemos como que esa inflamación habrá que atacar y buscamos antiinflamatorios, lo cual, pues, es un error. Porque es así como debe de trabajar en su función las mucosas en la defensa del organismo. Diversas enfermedades de los aparatos. Entonces, aquí vamos donde es síndrome. Porque cuando es síndrome, pues, abarca distintos sistemas. No nomás uno. Sino aquí se agrega otro más o varios para poder entender lo que es un síndrome. Bueno, pues, es cuando la afectación está en varios sistemas a la vez. Los síntomas y signos también se presentan en varios sistemas. Entonces, ya decimos que es un síndrome. Entonces, diversas enfermedades de los aparatos respiratorio, gastrointestinal y genitounitario. Genitourinario. Corrijo. Es un factor común. Diversas enfermedades. ¿Cuál es el factor común? Que se inflaman las mucosas en uno o más sistemas a la vez. O sea, de pronto nos inflamamos. Diríamos que tiene que ver el aparato respiratorio, el aparato gastrointestinal y el genitourinario. Pero, ¿cuál es la relación? El por qué hay inflamación a la vez en ellos. O en todos esos, ¿no? Pues eso de que está activado el sistema defensivo y por lo tanto pueden aparecer síntomas y signos. En estos sistemas que aparentemente no están relacionados, pero somos un todo. Y como un todo, pues tenemos que atenderlo. No vamos a buscar un especialista para cada sistema. Sino más bien entender este todo como que lo que relaciona es la inflamación de las mucosas. O sea, que están evitando que ingresen al organismo sustancias dañinas. Entonces las mucosas poseen un sistema inmune integrado. Se denomina, tiene su nombre. Tejido linfoide asociado a las mucosas. Sí, es un tejido. Y sí, ahí están las mucosas. Es quien es capaz de generar una respuesta inflamatoria, digamos a distancia, ¿no? Así como, por ejemplo, si se inflama la mucosa intestinal, porque se puede inflamar por una alergia o por intolerancia alimentaria, no tan simple. A veces no está diagnosticada. O bien puede ser un síndrome de colon irritable. Entonces se inflama, ¿no? Es posible que esa inflamación también, fíjese, se exprese en otros tejidos. Aunque no sean del aparato digestivo. Por ejemplo, se desarrolla rinitis alérgica, una virosis respiratoria, una infección urinaria. Entonces hay una asociación entre las patologías, o sea, las enfermedades intestinales, las respiratorias y las genitourinarias, que involucran a qué? A las mucosas. Por ejemplo, las enfermedades más comunes que se asocian a un síndrome de inflamación de las mucosas pudieran ser, ¿no? La rinitis alérgica, la sinusitis crónica, los resfríos e infecciones respiratorias, la migdalitis también, el síndrome bronquial obstructivo, el asma bronquial, reflujo gastroesofágico. ¿Se fijan? Pues son afectaciones en los tres sistemas. ¿Que tienen que ver con qué? Con la inflamación de las mucosas. Por eso, cuando hay una inflamación de las mucosas en diversos sistemas, porque están en diversos sistemas, claro, ellas, en su función defensiva, entonces tenemos que buscar el herbolario, una acción terapéutica que atienda las afectaciones que tienen, en este caso, los tres sistemas que estoy citando, ¿no? El respiratorio, el digestivo y el geniturinario. Entonces, hay que atender las mucosas. Y hay que atender qué cosa las está irritando, las está inflamando, las están haciendo que de pronto se desate una respuesta inflamatoria. Y generalmente, lo que tenemos que hacer es apoyarlas, ¿no? Las mucosas para que sigan haciendo su trabajo. Y es así como buscamos, en la herbolaria, plantas con acción mucoprotectora, ¿sí? Es una acción que tienen las plantas. Van a proteger las mucosas. Las van a estimular para que sigan funcionando. Esta función, así se llama. ¿No? Estimulante de las mucosas. Aquí tenemos dos acciones terapéuticas. Mucoprotectoras, que son para proteger, ¿no? Porque de tanta inflamación, tanta irritación y tanto daño que le están causando a los agentes externos que le afectan, pues se van dañando, definitivamente. Entonces, necesitamos esa acción terapéutica. Y la otra también, la de estimulante de las mucosas. Y claro, la antiflogística es muy esencial. Y así vamos sumando acciones terapéuticas protectoras. Porque definitivamente no estamos lidiando con síntomas de un solo sistema. Estamos lidiando ya con síntomas de tres sistemas orgánicos. Por lo tanto, ¿qué tienen en común? Pues las mucosas. Por lo tanto, ¿qué habrá que atender? Las mucosas. Las cuales irritan porque pueden que en algún sistema esté entrando una sustancia, un material, un gas, un polvo, un aire que está dañando. Entonces se refleja, porque están exactamente en los varios sistemas que estoy citando, las mucosas. Entonces, ahora a protegerlas. Porque incluso por unas sustancias que están entrando por la nariz, puede haber una vejiga irritable, puede haber una cistitis. Incluso puede haber hongos vaginales porque también hay mucosa. Puede haber vulvoaginitis porque se inflama la vulva. ¿A consecuencia de qué? De algo que está ingresando y que las mucosas se están detectando y que desde luego su presencia o su presencia al interior va a causar todo un disturbio. Sí, todo un caos. O sea, muchos síntomas, muchos signos, o sea, muchas molestias. Entonces, es muy frecuente ver a pacientes con una o más de estas enfermedades presentes al mismo tiempo a lo largo de su historia de vida. Bueno, vamos a protegernos. Entonces, vamos a atender esta situación en donde aparece ya en algunas personas el síndrome de inflamación de las mucosas que afecta ¿qué? Sistema respiratorio, sistema digestivo y también el urogenital. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Entonces, estamos platicando de inflamación, ¿no? De las mucosas. ¿Por qué ocurre? A veces nos surge, ¿no? Este cuestionamiento. ¿Cómo es posible que en los sistemas respiratorios, digestivos y también urogenital? Pues suceda, pues esto, ¿no? Que, por ejemplo, la inflamación puede aparecer en el lugar donde entró el agresor o en un lugar de la mucosa diferente, por ejemplo. Es frecuente observar en niños que una agresión digestiva, como es la alergia a la leche de vaca, se puede manifestar, claro, con diarreas, con náuseas. ¿Pero qué creen? También se manifiesta con síntomas respiratorios. Le puede aparecer asma o le puede aparecer faringitis. Son dos sistemas comprometidos. Y luego, pues igual, una infección, ¿verdad? En las vías urinarias y ya tenemos el cuadro completo. O sea, no necesariamente va a aparecer el síntoma en el sistema por donde ingresó el agresor, sino que puede ser en otros sistemas. Como que se refleja, como que se replica la molestia, el síntoma. ¿Por qué? Que hay en común las mucosas que están en estas tres partes. Entonces, los sistemas respiratorios, digestivos y también neurogenital, pues están recubiertos por una mucosa húmeda que se comunica con el exterior, ¿verdad? Alimentos, aire, etc. Entonces, es la primera barrera y defensa del organismo frente a infecciones y otros agentes externos. Entonces, pues lo que tenemos que entender es que definitivamente la estrategia, pues no es atacar un sinnúmero de padecimientos que están en diversos sistemas, sino aquí sería atender la mucosa, protegiéndola, estimulándola. Y algunas estrategias como son, pues una depuración general, porque hay sustancias al interior ya que están causando esta alteración, esta inflamación. Entonces, tenemos que agregar plantas y monoestimulantes. Desde luego, como son tres sistemas, tenemos que tonificar. Tenemos que tonificar los riñones, o sea, el sistema orogenital. Tenemos que tonificar las vías digestivas, lo cual se logra con un tónico digestivo amargo. Y bien, ya tendríamos la fórmula completa, ¿no? De esta manera podemos fácilmente atender un sinnúmero de síntomas y signos con una estrategia muy simple, muy sencilla, pero que a la vez tiene su lógica. Por lo tanto, va a ser certera, va a ser eficiente. Hay plantas que reúnen este tipo de acción terapéutica, que consiste en proteger las mucosas. Ya vimos, cuando tomamos un té, un cocimiento con una acción terapéutica, la planta está proporcionando, pues, actúa a nivel integral, o sea, actúa en todo organismo. Si estamos atendiendo las mucosas, pues son las mucosas de todas partes, ¿no? Por doquiera que estén, de los órganos huecos. Entonces, ahí está el beneficio, ¿no? Que estas plantas antiflogísticas, que son mucoprotectoras, son increíblemente eficientes para darle solución a este síndrome. Entonces, una de ellas es la hierba del pasmo. ¿Sí? Hierba del pasmo. Trata de enfermedades varias, por lo mismo de que actúa a diferentes niveles de protección de mucosas. Así se dice que es una planta que beneficia mucho el sistema renal, pero siempre cuando hay inflamación, al mismo tiempo puede atender infecciones estomacales. Por ejemplo, cuando ya tenemos espasmos, problemas gástricos, tenemos úlcera. Sí, porque la úlcera va a aparecer cuando la mucosa intestinal, pues se va aluyendo, ¿no? Se va haciendo un cráter, un bache peligroso, porque después puede perforar y vaciar contenido digestivo y provocar una septis, o sea, una infección bastante severa. ¿Cómo empieza a veces la situación cuando alguna mucosa de algún sistema se ve afectado? Pues puede repercutir, ¿no? Porque las mucosas ya se debilitaron, ya se fragilizaron en varios sistemas. Es bueno entonces utilizar una planta que proteja, que recubra. ¿Qué protege? Por ejemplo, la hierba del pasmo. La hierba del pasmo también protege porque como que barniza, tapiza donde está irritado para que no siga la inflamación provocando obstrucción o provocando, no sé, temperatura, fiebre, cansancio, agotamiento, mucho desgaste, sistema inmune muy fragilizado también. Entonces, la planta, pues cuenta, la hierba del pasmo, con unas excelentes ventajas que hay que aprovechar. al mismo tiempo, decimos, estoy atendiendo, depurando, porque hay que depurar. Es importante, ¿no? Porque la sustancia, cuando ya tenemos 24 horas de inflamación, pues desde luego que ya está alojada al interior. Algún resquicio de nuestro organismo ya está ahí alojada, le está costando trabajo al cuerpo sacarla, ¿no? Sí, mandarla afuera. Y por lo tanto, sigue con su presencia irritando, inflamando, o sea, nuestro cuerpo, cuando se irrita y se inflama, está haciendo su actividad defensiva, está avisando también con dolor, con molestia, de que ahí hay algo que definitivamente va a acabar por causar destrucción y daño en la parte donde está ahí presente, o sea, incorrectamente, ¿no? Sencillamente no ha sido desalojada. Pero esta planta, esa propiedad tiene, ¿no? de depurar el cuerpo, o sea, de limpiarlo, lavarlo, digamos, enjuagarlo. Si de alguna manera tenemos que hacer una explicación más clara, más concisa, hay que hacer referencias, ¿no? depurar el cuerpo, depurar el organismo, protege las mucosas, desinflama, deshincha, integralmente, ¿no? Porque igual si tenemos inflamación de ojos, hinchazón, también nos inflama. Si tenemos inflamación en los pies, ¿no? por problemas renales, problemas de que el riñón no da ya la actividad necesaria y suficiente, pues se nos inflaman, hay retención de líquidos, también desinflama ese tipo de situaciones en las cuales hay edema, en la cual también en el vientre está acumulado líquido, también desinflama, deshincha y saca el líquido, también puede ser en los pulmones que haya líquido, pues también lo desaloja y deshincha y la respiración se compone, la respiración se mejora, la digestión también es eficiente y los riñones trabajan de manera normalizada nuevamente utilizando ¿qué? la hierba del pano. Bueno, vamos a escuchar a Sinue, tiene comentarios interesantes de cómo aprovechar esta planta extraordinaria. Adelante, bienvenido. Lo hacemos con gusto maestro Rodrigo y sí, observamos que muchas personas nos refieren a enfermedades que aparecen de manera frecuente y simultánea. por ejemplo, una alergia que se presenta con cuadros de asma o diarreas y náuseas que se presentan con infecciones urinarias y se pudiera pensar que no están relacionadas, pero puede ser que se relacionen sobre todo en este ejemplo con el síndrome de inflamación de mucosas. Las personas nos dicen, sé que son muchas enfermedades las que le refiero, no sé si se puede atender todo junto, sé que soy un estuche de monerías. Bueno, la respuesta es que sí se puede atender todo a la par, se puede atender todo al mismo tiempo y se debe de atender al mismo tiempo, así de manera integral. Claro que se puede porque como estamos observando, aunque no sea tan evidente, aunque no lo parezca, estas enfermedades están relacionadas y tenemos que utilizar entonces plantas que trabajen con ese problema, verdad, con el problema que las está relacionando o con la base de esas diferentes enfermedades que en esta situación es la inflamación de las mucosas, esa membrana que protege al cuerpo. Afortunadamente, las plantas medicinales cuentan con todo un arsenal de fitocompuestos con acciones terapéuticas que permiten beneficiarnos al mismo tiempo en uno, dos, tres sistemas o incluso más. una sola planta puede desinflamar, eliminar bacterias, cicatrizar, regenerar, bueno, muchas cosas. Es por ello que una planta puede trabajar en varias partes de nuestro cuerpo. La planta que se puede elegir en esta situación perfectamente lo menciona nuestro maestro, la hierba del pasmo, una de mis favoritas por sus tantas acciones terapéuticas. Es una planta de antemano vulneraria, quiere decir, se utiliza en una lesión, en una irritación, en inflamaciones, en úlceras y se puede utilizar de manera interna y de manera externa también, ¿verdad? Se debe de tomar y si observamos alguna lesión, una vaginitis, por ejemplo, se pueden realizar baños de asiento, hay aptas o lesiones en la boca, en los labios, en la cara interna de las mejillas, las encías muy inflamadas, la lengua irritada, se pueden realizar lavados gargarismos, buches para acelerar esa recuperación y de inmediato desinflamar, regenerar, cicatrizar y quitar con ello las molestias. Entonces, también tiene su uso externo, hacer un fomento con el té caliente sobre el golpe, la lesión va a mejorar bastante, lavar la llaga, las heridas con riesgo de infectarse o meter incluso las manos, los pies en el té en la infusión calientita en esas personas con artritis, verdad, inflamación, dolor articular, se puede hacer con hierba del pasmo, aplique fomentos en las rodillas, en los codos, en las partes donde el cuerpo duele cuando hace frío, cuando hay mucha humedad en el ambiente, va a llover, hay dolor, hay molestias, en esas zonas tenemos que hacer fomentos calientes con hierba del pasmo, por supuesto, no se olvide de tomar el cocimiento de la planta, ahora, personas con ericipela, una enfermedad de la piel producida por una bacteria del género streptococcus, afecta la dermis y los vasos sanguíneos subyacentes, es decir, es una inflamación grave, se nota en la piel, verdad, una zona enrojecida, tiene la piel roja con bordes bien definidos, las lesiones pueden ser pequeñas o muy grandes, tortones, le dice la gente, con dolor y prurito, esa comezón que al momento de rascarse le da más deseo de continuar rascándose, la persona incluso presenta fiebre, se tienen que realizar lavados con hierba del pasmo y gracias a ese efecto antibacterial logramos eliminar la bacteria que ocasiona esa ericipela, se retira el dolor, la irritación de manera natural, por supuesto, también se aleja la fiebre y es una planta que crece bastante en nuestro país, en suelos rocosos, suelos volcánicos, a mí me llama mucho la atención porque gracias a que busca esos minerales, la planta la podemos observar a veces en la punta, en la parte más alta de un campanario, por ejemplo, en las azoteas de las casas, los edificios, bueno, es una planta que busca minerales y ya cuando nosotros consumimos la hierba del pasmo, efectivamente, vamos a aprovechar mucho mineral para fortalecer huesos, músculos, dientes, uñas fuertes, cabello resistente, que no se caiga, es una planta entonces que mineraliza, verdad, fortalece al cuerpo, también podemos utilizar la planta como una tónica digestiva, se presenta un dolor estomacal, por ejemplo, incluyendo el dolor que es ocasionado por la gastritis, fíjese, inflamación de mucosa gástrica, o el terrible dolor de las úlceras gástricas, también podemos tomar hierba del pasmo, diurética, antiéstasis, a mí lo que más me llama la atención es que es una planta que utilizamos con frecuencia, cuando los líquidos se estancan en cualquier parte del cuerpo, no solamente siempre que decimos líquidos, pensamos en vías urinarias, pero no, también puede estancarse el líquido en el abdomen, en la persona con cirrosis hepática, generalmente viene acompañada de asitis, esa retención de líquidos en el abdomen, hay que removerlos de esa zona, se puede hacer con hierba del pasmo, esa acumulación de líquidos en la cabeza, también lo podemos nosotros retirar con hierba del pasmo, la hidrocefalia, también varicocelles, cuando hay retención de líquidos en la zona genital, podemos utilizar hierba del pasmo, entonces si usted retiene algún líquido, puede ser sangre que no está circulando correctamente, puede ser líquido biliar que se está acumulando en la vesícula, puede ser también mucosa, mocos que se están acumulando en vías respiratorias, entonces nosotros podemos utilizar hierba del pasmo para removerlos, hacerlos circular, una planta que a la par tiene acciones para tonificar, tonifica el hígado, tonifica el páncreas, la persona diabética se beneficia bastante porque la glucosa comienza a regularse y se controla mucho mejor, ya no tiene esos saltos de glucosa, esos picos de glucosa que dice a veces se me sube demasiado, luego se me baja que ya me ando mareando, me ando desmayando, bueno hay que utilizar hierba del pasmo para tonificar estas glándulas, evitar la retención de líquidos, mejorar bastante, desinflamar las mucosas de nuestro cuerpo y sobre todo mineralizarlo, hacer un cuerpo fuerte, un cuerpo resistente Rodrigo. Bueno, vamos al corte, regresamos. bien, continuamos, estamos platicando exactamente de cuando se inflaman las mucosas, bueno, se inflaman en varias partes a la vez, en varios sistemas, por lo tanto los síntomas pues aparecen a veces, no precisamente por donde está ingresando, digamos, el alérgeno, sino tenemos problemas digestivos, aunque también tenemos asma, inflamación de la vejiga porque pues está recubierta desde luego con mucosas, ese tipo de sistemas que la finalidad es proteger, evitar el paso de material o sustancia que vaya a irritar, inflamar o dañar. Entonces por eso es la razón de que aparecen los síntomas. Así pueden aparecer entre sistemas a la vez y hay que atenderlo porque la relación es las mucosas, ¿verdad? Que están también repartidas, replicadas en los demás sistemas. Ya se pongan en contacto con nosotros y le elaboremos su fórmula herbal. Nos solicita la fórmula que usted necesite. Ah, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a mandar su fórmula una vez que ya esté elaborada. Bien, la fórmula que nosotros hacemos en el transcurso del programa la colocamos directamente en una página para que usted ahí tenga disponible la fórmula y cientos más, cientos más. Casi llegamos a las mil en esta página. Le doy la página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, me recuerdo que puede comunicarse a sí mismo a través de Twitter, a través de Facebook, las plataformas sociales de Internet. Para comunicarse a través de Twitter es arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel y para comunicarse a través de Facebook el ángel de tu salud México. Bien, este programa va a tener repetición a las nueve de la noche para que si usted le gusta, bueno, todos los días va a tener repetición ya a las nueve de la noche a través de Internet de la página www.radolavosdelangeldetusalud.mx www.radolavosdelangeldetusalud.mx Bien, vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores Centro de Asesoría Herbolaria en la Avenida México Tenochtitlan Ciudad de México claro Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado en el número 42 segundo piso despacho 204 colonia tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres que hay del Metro de Agometro Revolución la del teléfono para que pida informes 55 5703 0943 55 5703 0943 en la Avenida México Tenochtitlan antes Puente de Alvarado para comunicarse a la línea de ayuda herbolaria esto es cuando uno puede salir de casa y uno quiere solicitar a través de la vía telefónica una fórmula o tal vez que le envíen alguna fórmula que adquiera bueno entonces el teléfono que tiene usted que marcar es el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde y esto es de lunes a sábado tienda en Tlalnepantla ahí en Tlalnepantla Estado de México en calle Zahuatlán número 224 primer piso Tlalnepantla el teléfono es 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 a media cuadra de Mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Ahorrera allí en Tlalnepantla Estado de México ahora en Cuautitlán Centro de Asceso de Irbuena allá en Cuautitlán en Mariano Escuela número 209 y Colonia El Huerto Mariano Escuela número 209 Colonia El Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán el teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 32 31 10 Esa es allá en Potitlán de Romero Rubio Bien porque hay que hacer la fórmula ¿no? La fórmula herbal bueno es para el síndrome de la inflamación de las mucosas que consiste recordemos en la afectación conjunta al mismo tiempo de las mucosas respiratoria digestiva y también la orogenital puede haber rinitis alérgica que es una congestión nasal que también tiene mucha secreción a veces picazón a veces hasta los ojos duelen puede ser un colon irritable ¿qué es un malestar o dolor abdominal? bueno frecuente ¿no? ya las personas malestar abdominal con alteración en la frecuencia o la forma de las deposiciones o sea diarrea estreñimiento de restellimiento también puede haber alergia asma faringitis náusea y luego también infecciones urinarias vaginitis luego también afectan los nervios hay estrés hay ansiedad hay angustia depresión náuseas bueno todo eso aparece cuando están inflamadas las mucosas en diferentes sistemas bueno vamos a hacer la formulación entonces la formulación con plantas es la siguiente llantén de arena parra acitrón de uña estrellita trébola amarillo hierba del pasmo llantén de arena parra acitrón de uña estrellita trébola amarillo hierba del pasmo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor hay que tomarla como agua de uso ahora suplementos colágeno con vitamina B8 malungay con lisina aceite de sábio en cápsula glutamina menciono otra vez colágeno con vitamina B8 malungay con lisina aceite de sábio glutamina bueno pues esas cápsulas una de cada una y esas cápsulas una de cada una antes de cada alimento ahora vamos a mencionar también el suplemento adicional que ayuda con la fórmula y con el sistema inmune muy importante hoy en día tener el sistema inmune siempre bien guarecido bien protegido que nos siga defendiendo bueno es la clave 1807 elixir con noni elixir que contiene noni clave 1807 vamos a tomar un vasito dosificador en la mañana levantarnos y otro vasito dosificador antes de acostarnos las dos veces al día un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas claro con mucho gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con norma norma adelante te escucho buenos días para solicitarle una fórmula con gusto este es para mi abuelita bueno dame sus datos de ella ¿qué edad tiene? mire tiene 90 años 90 años si ¿cuánto pesa? pesa como unos 45 kilos más o menos es delgadita bajita ¿perdó? bueno bajita de estatura dices sí ha de pedir unos 40 y tantos sí está bien dime ahora ¿qué le sucede? es hipertensa toma metropolol para su hipertensión es que le dan medicamento para el estreñido demencia está tomando es 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 me mantina yolantapina para lo que es la demencia nada más ahorita el problema que nos interesa es atenderlo porque sí está muy insistente son de las vías urinarias que le han realizado urocultivo y un ego y me arroja aquí dice que un microorganismo este y acoli está bien no te preocupes toma un anticoagulante que es apixaban sí se le han dado algunos antibióticos doctor y lo que nos inquieta es que mientras que toma su tratamiento está bien pero ya se termina su tratamiento y vuelve otra vez con su orina turbia con olor en la orina y con flujo desecho de flujo vaginal sí ajá y este el último tratamiento que le dieron fue de nitrofuradantoína sensapuridina y espironolactodona para la retención de líquidos y este pues si queríamos este para que nos diera una fórmula más con mucho gusto claro encantado vamos anotando la fórmula para ella utilizamos lo siguiente utilizamos mezquite dulce palo de víbora olmo montano lengua de siervo granjel checait si es lo que va a tomar entonces mezquite dulce palo de víbora olmo montano lengua de siervo granjel granjel fruto porque hay de dos hay hoja y hay fruto en este caso vamos a utilizar el fruto checait mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor que lo tome después de cada alimento mejor después de cada alimento cápsulas vamos anotando utilizamos cardorrojo pitana con crisantelo vamos a utilizar pensamiento otra más acáí entonces fue lo siguiente cardorrojo pitanga con crisantelo pensamiento acáí estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo habla rafaela garcía cededo bien adelante te escucho doctor mire yo le hablaba por esta situación que este he tenido mucho reflujo si y se me ha quitado mucho el apetito si y acabando de comer me siento muy agitada agitada después de comer el estómago como con asco no se que es lo que me pasa doctor si te pasa eso que estas cambiando con asco que otra cosa tienes luego también la la artritis y este y siento mucho cansancio para hablar me canso mucho como que me agito si y luego me mareo si así de que no se pues doctor será por porque el el reflujo me ha dado muy fuerte si en la noche tengo que ponerme otro cojín para dormir así levantadita porque si no siento me quiero ahogar y todo el día todo el día estoy con los erutos y erutos y casi todo me hace daño si cualquier cosa que como me hace daño y mucha debilidad quisiera que me diera un un este algo para que te fortalezca si lo voy a hacer no te preocupes si que edad tienes para que se me componga mi organismo si se te compone que edad tienes porque me siento muy debilitada si te fortalecemos que edad tienes 93 años 93 apenas bueno si cuanto pesas este 45 kilos si trabajito de peso y luego también de vez en cuando si no es diarrea es este estreñimiento doctor ah tienes información intestinal si no diarrea si eso se atiende bien no te preocupes no me gusta como estoy ahorita yo doctor si te recuperas bien sin duda bueno vamos a hacer tu formulación esta fórmula pues lleva hierba del perro definitivamente para este caso va a funcionar excelente la hierba del perro bueno vamos a agregar otras plantas más para que tengamos una fórmula muy completa bien vamos a utilizar también valeriana blanca utilizamos también pata de león también la agregamos magnolia silvestre goma de tragacanto bueno vamos a mencionar la fórmula lleva hierba del perro valeriana blanca sinicuiche pata de león magnolia silvestre goma de tragacanto mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas de la mezcla una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor pues la tenemos que tomar después de cada alimento después de cada alimento bien ahora suplementos verdad para que la persona se fortalezca bien vamos anotando entonces utilizamos lo siguiente levadura de cerveza jurema angélica y angélica también la agregamos germen de trigo con vitamina E tenemos la fórmula en cápsulas en suplementos levadura de cerveza jurema angélica germen de trigo con vitamina E una cápsula de cada una vamos a tomarla antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte seguimos comentando acerca de la planta que hoy estamos mencionando sus cualidades tiene muchas no tan solo estamos mencionando las más importantes las más importantes no porque pues tiene usos etnomedicinales verdad o sea en los lugares donde hay pueblos originarios desde tiempos inmemoriales se utiliza mucho para el dolor de cintura y ya ven que a veces duele bastante la cintura al mismo tiempo puede doler la cabeza utilizamos esta planta hierba del pasmo incluso para baños posparto se utiliza para desinflamar a la persona cerrar por que no haya después dolores posparto incluso cuando hay golpes internos que uno se cayó se accidentó fue asaltado lo que sea hay golpes internos que después nos da miedo que se vayan a convertir en un cáncer en una neoplasia incluso cuando uno tiene afecciones renales múltiples como infecciones a cada rato una tras otra por alguna bacteria intestinal que no cede y también para la diabetes para la hidropecia como bien dice Sinue bien pues ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Sinue muchas gracias por tu participación Maestro Rodrigo como siempre es un placer Bien me despido con una frase de Hipócrates considerado el padre de la medicina Haz un hábito de dos cosas ayudar o al menos no hacer daño Hasta luego que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud